No vengas a mirar aquí No sabes lo que puedes descubrir Mejor agarre su cola y lárgate de aquí Porque si no con ganas te romperé la nariz No juegues de muy fuerte con los reímos de tu voz Eres un pobre diablo que te vacila al ladrón Pobre como tú se crees muy tontos Pero con mis manos te voy a arrancar el corazón ¿Qué vamos a matar? Pobre cabrón Y tu polvo Y tu polvo no lo vamos a fumar Escucha bien Escucha bien Sargento Ruiz Escucha bien Sargento Ruiz Sargento Ruiz